Nadie quiere un aumento en la luz, obviamente, luego de todo lo que hemos estado viviendo. Relevos de carga, por falta de generación, antes de eso el impacto de la tormenta Ernesto, los bolsillos que todavía nos han atendido en medio de esta situación. Es el peor momento para estar hablando de un aumento, porque si acaso el servicio ha estado comprometido. Así que sostén manos del negociado de energía, ya el gobierno no es el que decide si se aumenta la factura de la luz. Realmente sostén manos del negociado desde hace muchos años, y así debe ser para que la política no entre en la ecuación y la decisión sea una objetiva profesional. Así que en su momento el negociado es el que tomará esa decisión y yo podré comentarla, pero ahora mismo esto está a destiempo. Lo que pasa es que obviamente el negociado recibe información del costo de compra de combustible mensualmente, particularmente cuando hay una variación. Pero, por cierto, yo hice una expresión que la debo repetir. Es que genera, debe utilizar lo más posible las fuentes de generación menos costosas. Es decir, debe agilizar las reparaciones de las unidades generatrices que queman petróleo o queman gas natural, cosa de no tener que estar utilizando las que queman diésel, porque las que queman diésel son muy costosas. Entonces, cuando se está quemando diésel, pues eso impacta los costos. Uno de los cambios que también estamos diciendo la genera que agilice es el cambiar lo que le llaman los picking units, o las unidades de emergencia que utilizamos en todo el sistema para que sean unidades que usan gas natural en vez de diésel, porque cada vez que se quema diésel, eso aumenta el costo de la compra de combustible.